Estás en Noticias Siglo TV El gerente general del CIMAS Torreón, Juan José Gómez, señaló este miércoles que aunque algunos pozos de agua potable rebasan la norma en cuanto a niveles de arsénico, el fenómeno sí se atiende y se brinda solución a través de los filtros a pie de pozo. Cuestionado sobre las zonas de la ciudad en las que se ubican tales pozos con niveles altos de arsénico, el funcionario señaló que se trata de áreas fuera de la mancha urbana, sobre todo en el norte de la ciudad. Agregó que todos los pozos en los que se detectan niveles altos de arsénico cuentan con un filtro funcional, lo que permite reducir precisamente los niveles de dicho elemento y hacer el líquido apto para el consumo. Cabe señalar que la norma oficial mexicana establece que el máximo permisible de arsénico en el agua es de 0.025 mg por litro. La gerencia técnica del CIMAS detalla que los pozos altos con niveles de arsénico son 18 de los 88 que operan actualmente en la ciudad. De cara a la temporada de lluvias, el alcalde de Torreón, Jorge Cermeño, afirmó que el municipio se encuentra preparado para enfrentar cualquier eventualidad, aunque espera que no ocurran las mismas afectaciones que se registraron en septiembre del año pasado, cuando las inundaciones dejaron a cientos de familias con sus patrimonios dañados. Jorge Cermeño se refiere a la caída de lluvia que se registró durante la primera semana de septiembre del 2018, cuando en unos pocos días se registró el doble de cantidad anual de lluvia que regularmente cae en el municipio, y dijo que las autoridades se han estado preparando para la próxima temporada húmeda. Luego de que el exgobernador de Coahuila, Humberto Moreira, declarara en un medio de comunicación de Saltillo que la capital del estado ha subsidiado a la comarca lagunera y sería útil para ellos que se concretara el estado de la laguna, el alcalde Jorge Cermeño criticó dicha postura de Moreira Valdés, a quien además acusó de siempre manifestar desprecio a la región, señalando que a lo largo de los años Torreón y la comarca lagunera han sido el motor principal de la economía. Es que es lástima que no lo dijo cuando era gobernador, nos hubiera gustado que esa iniciativa la promoviera él. Obviamente el desprecio que muchos de ellos, muchos malos gobernantes como él han tenido hacia la comarca lagunera, pues se manifestó a lo largo de su gobierno. Alrededor de 20 mil pesos fue el monto que logró sustraer un hombre que asaltó las instalaciones de la sucursal Banemec, ubicada sobre el Boulevard Constitución y calle Julián Treviño este miércoles. Fue el personal de la citada sucursal bancaria la que activó la alarma tras el reporte. De acuerdo con la información, se dijo que un hombre vestido de color negro y gorra llegó hasta la caja y a punta de pistola despojó a la cajera del efectivo para después retirarse del lugar y abordar un vehículo en el que ya lo esperaba su cómplice. A la sucursal bancaria arribaron agentes de la Policía Municipal, Fuerza Coahuila, Fiscalía del Estado y del Mando Único. Se dijo además que los encargados del banco proporcionaron imágenes de la Cámara de Vigilancia Interna donde quedó registrado el momento del atraco. El gimnasta Isaac Núñez le brindó a México este miércoles una medalla histórica por ser la primera vez que se gana en la disciplina de barras paralelas en categoría masculina dentro de la actividad de los Juegos Panamericanos Lima 2019. El baja californiano subió a lo más alto del podio y provocó la entonación del himno nacional mexicano por encima del brasileño Cayo Sousa y el estadounidense Cameron Bach.